Atención, porque ya comenzó un camino sin retorno para el país. Se ha comenzado a cocinar parte del plan del Presidente de la República para eliminar organismos esenciales para la transparencia y democracia del país. Con 22 votos de Morena y sus aliados, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó en lo general la eliminación de siete órganos autónomos, por lo que se espera que la iniciativa pase a la etapa de presentación de reservas, es decir, de modificaciones. En caso de ser aprobada esta propuesta, los organismos que desaparecerían serían la Comisión Federal de Competencia Económica, COFOSE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVAL, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Reguladora de Energía, el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Todo está en manos de los diputados y en la mira de cada uno de los mexicanos. ¿Será que estamos ante un punto de inflexión para nuestro país? ¿Será que la oposición pueda dar muestra de solidez y eche para atrás estos cambios? ¿Usted qué opina? Yo soy Víctor Gómez, siga conectado a las redes de Expresa TV.